Claro, cuando nos dimos a vivir a San Carlos, yo dejaba lo que tenía armado en Córdoba con los caballos y tenía que armar algo acá. Surgió la posibilidad de la escuela de equitación y bueno, acá en San Carlos empecé con eso. Bien. Esa escuela de equitación derivó en otras capacitaciones y formaciones. Sí, digamos que el camino con los caballos es un caballo, es un caballo, es un camino de formación como en cualquier otra cosa, constante. Entonces, uno va adquiriendo nuevas herramientas y bueno, las vas poniendo en distintos proyectos, ¿viste? Entonces, bueno, surgió el tema de los cursos, después empecé a dar muchos cursos, porque dentro de las formaciones que hice, bueno, fui a España, a Colombia, a Brasil, a Portugal. ¿Siempre formarte? Siempre formarme. ¿Y por qué esos lugares? Esos lugares son como mecas de... Sí, Europa en general, sí. A mí, España y Portugal, digamos que con el idioma, era más fácil, ¿no? Pero si no, Holanda, Alemania también son países de mucha cultura ecuestra. ¿Y fuiste a buscar qué tipo de conocimiento? Fui a buscar sistemas distintos de los que conocemos acá, acá en Argentina, que es lo que yo hice también durante toda mi vida, hasta que, bueno, ya llevo 20 años de formación y de estudio, porque no solo es la formación práctica, sino la parte teórica también, muy importante. Entonces, lo que adquirimos acá en Argentina, por tradición, por lo que hacían nuestros antepasados, digamos, y que llegó al conocimiento nuestro, es más del estilo de Oma y Campo, ¿no? Bueno, yo buscaba algo distinto, buscaba algo distinto, porque me parecía que había otras formas, y de hecho las veía también, porque uno, bueno, ya con la llegada de Internet, y todas esas cosas, empecé a ver otra gente que trabaja, otra forma de trabajo, y yo quería más eso, ¿viste? Quería más eso. Entonces, acá no lo encontraba, acá en Argentina no había quien lo hiciera, entonces dije, bueno, es afuera. Entonces me fui a España primero, después a Portugal, después hice un viaje a Brasil, después a Colombia, este año volví a Colombia, este año volví a España, y es... ¿Vos ya te habéis ido a África, todo esto? Yo me fui a África a hacer 45 días de... ¿cómo se llama esto? No es safari, no es para casa, sino que es ir a recorrer y ver los animales salvajes, que eso suma mucho, digamos, al conocimiento, y más si estamos trabajando, conviviendo con herbívoros, como son los caballos, ¿no? Es decir, lo que uno percibe del adiestramiento del caballo, como vos decías, a la vieja usanza, uno va a una agrupación tradicionalista y tiene mecanismos tradicionales. Sí, sí. El rebenque, el castigo, el animal... Sí, sistemas distintos, digamos, no menos efectivos, pero sí con otras consecuencias. Quizás las cosas se hacen más rápido, pero no siempre más rápido y mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza todo un desarrollo del caballo a nivel emocional, mental y físico. Eso yo lo fui descubriendo con todos los cursos que fui haciendo, todas las formaciones, y fui sistematizando mis conocimientos, ¿está? Y mis aprendizajes. Lo fui sistematizando. Escribí un libro sobre todo lo que logré sistematizar y a raíz de eso después surgieron otras propuestas más, y otros trabajos, proyectos nuevos, que acá en Argentina por lo menos eran desconocidos, y bueno, uno de esos es una diplomatura en la universidad, que es la primera que se hace en la historia del país a nivel universitario. ¿Y la cátedra está a cargo tuyo? Yo soy el director de la diplomatura, y la diplomatura es sobre el sistema mío de entrenamiento. Muy bien. ¿Y en qué universidad, Mariano? Eso se hace en la UAY. En Rosario. Con sede en Rosario. El año pasado lo hicimos en Rosario, este año lo abrimos en Chile también, o sea que ya se fue internacional, y el año que viene ya está todo armado para hacerlo en Rosario, en Chile y en Buenos Aires. Se va expandiendo. Muy bien, muy bien, muy buena llegada la gente. Y ahí volcas todos tus conocimientos sobre el caballo, para gente que quiere qué en particular? La mayoría de la gente que va, generalmente a los cursos, a la diplomatura, a tomar clases particulares, son aficionados. La gente de los hípicos por ahí, bueno, es como que ya, tenemos una idiosincrasia así, medio, ya me la sé toda, ¿viste? Entonces, de ese tipo de gente no viene mucho. Por ahí cae alguno, pero uno en cien. La mayoría son aficionados, gente que le gustan los caballos, que quiere aprender más, y esa es la gente que se anota. Después hay veterinario, pero también son los menos, la mayoría son aficionados. Son gente que no trabaja con caballos, que lo tiene como un hobby. Hay gente que trabaja con caballos, también, como te decía, dos de cien. O sea, viene más gente que trabaja con caballos que gente de los hípicos, pero ya, muy poco también. El hípico de esa historia, yo ya me la sé toda, es típica. Sí, sí. Porque aparte el hombre, ¿cómo me van a enseñar a mí que estoy todo el día con esto? Claro, claro. Y sin embargo, vos lo que planteas es, tomemos el caballo desde otro lugar. Bueno, claro, fíjate vos que hablamos recién de lo que es los sistemas de doma tradicionales, ¿no? Y esos sistemas tienen sus, ¿cómo decirte? Sus formas. En lo hípico pasa lo mismo. También tienen sus formas, no tienen que ver con la doma tradicional, pero sí con la monte y con el entrenamiento. Y no salen de ahí. Está como robotizado. Está como robotizado. Y lo que yo he visto, por lo menos, no está tan bien. La gente se cierra mucho. En Argentina todavía nos falta mucha cultura ecuestra. De hecho, que la diplomatura mía sea la primera te da una pauta de que venimos muy atrasados. Yo tendría que haber tenido la posibilidad de poder formarme acá con gente muy capacitada y no estaba esa posibilidad. Cuando viene gente a formarse acá, ¿no viene solamente gente a saber a montar? No. No. Dentro de lo que es el sistema mío de entrenamiento trabajamos mucho pie a tierra. Pie a tierra se llama desde el suelo, ¿no? Parado al lado del caballo. Eso te da muchas ventajas porque, bueno, a nivel físico, por ejemplo, los caballos naturalmente no están preparados para que alguien se suba encima. Entonces, hay que prepararlo. Siempre hablamos de si vamos a buscar el mejor rendimiento del animal. Si no, ya es conocido que se puede subir a un caballo a las tres horas de estar adentro de un corral, subirlo y que el caballo salga. Pero tenemos un caballo con miedo, un caballo tenso, un caballo que no conoce, que no sabe de tus señales. Porque nosotros manejamos al caballo mediante señales. Tiro una rienda para este lado y el caballo sabe que cuando tiro para acá tiene que ir para allá. Pero eso el caballo no nace sabiéndolo. Entonces, hay que enseñarle. Si yo a las tres horas empecé a trabajar en el animal, ya estoy arriba, todos los riesgos de la ignorancia del caballo los estoy corriendo yo porque estoy arriba. Entonces, ese miedo se traduce en corcobos, en resistencia, corcobos, Sería una forma que hace el caballo para querer sacarte encima. A eso le sumamos los dolores físicos. Esos dolores también se traducen después en miedos, en traumas y siempre es resistencia a la persona. Entonces, con el trabajo pie-tierra lo puede hacer cualquier persona mucho más fácil. Para el caballo es mucho más sano. A nivel emocional, porque no te tiene tanto miedo, porque la cosa es mucho más progresiva, el entrenamiento es mucho más progresivo. A nivel mental, lo que es las señales que nosotros le enseñamos al caballo para que haga lo que él ya sabe hacer, digamos, porque nosotros no le enseñamos a galopar. El caballo ya sabe galopar. Le enseñamos a qué señal tiene que galopar. Y eso después lo llevamos a un entrenamiento físico. Para que el caballo desarrolle la musculatura que nosotros necesitamos para lo que le vamos a pedir. Claro. Porque naturalmente el caballo tiene una fuerza en sus posteriores, en sus patas, fuerza de empuje, para ir para adelante. Tiene que correr, escapar de los depredadores. Pero no tiene capacidad de carga. Y nosotros cuando vamos a subir y montar el caballo estamos poniendo peso extra encima y encima le estamos pidiendo y además le estamos pidiendo que haga cosas, que pare con agilidad. Entonces eso necesita capacidad de carga, trasladar todo ese peso hacia sus patas. Claro. Y eso hay que entrenarlo porque naturalmente no lo hace. Además digo, uno tiene el preconcepto de que el caballo tenemos que montarlo cuando en realidad el caballo es salvaje. El caballo no nos necesita a nosotros. No nos necesita a nosotros. Claro. Sin embargo, los criollos acá en la tribunzanza era un elemento indispensable de trabajo. Por supuesto. Nosotros necesitamos mucho más del caballo que el de nosotros. O sea, el de nosotros directamente no lo necesita. Pero nosotros sí lo usamos para el trabajo, lo hemos usado para la guerra, lo hemos usado para los mensajes en algún momento. El caballo sí es una herramienta indispensable en la evolución del ser humano. ¿Vienen a tomar capacitación gente de qué lugares, por ejemplo? Vienen gente gente de Buenos Aires, gente de Buenos Aires, gente de Santa Fe, de Jujuy. Normalmente acá viene menos gente de lo que yo salgo afuera. Yo salí a dar cursos desde Jujuy hasta la última estancia del país donde se une el Estrecho de Magallanes con Tierra del Fuego, hasta esa última estancia está dando cursos a lo largo de todo el país. Pero acá mayormente viene menos gente. Sí salgo mucho más yo porque es es más fácil que yo vaya que que vengan por ahí 12 personas, 20 personas. Totalmente. Pero hay gente que quiere venir e instalarse dos o tres días y trabajar más con los caballos míos que están un poquito más entrenados que el común de los caballos donde uno va a dar cursos. Estas diplomaturas marchan muy bien. Sí. Con ganas de expandirse incluso. Sí, 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 venimos re bien. El primer año se abrió en Rosario como te decía con 8 inscritos que para mí era un número muy bueno. ¿Por qué? Porque era en Rosario no era en Buenos Aires no se hacía en muchos lugares o sea que la gente que se quería inscribir tenía que viajar una vez por mes a Rosario a tomar la diplomatura. Entonces 8 inscritos me pareció para una la primera vez que se hacía esto como muy novedoso me encantó digamos un lindo número. este año de nuevo en Rosario 12 inscritos y ya la posibilidad de abrirlo en Buenos Aires por la demanda que había de gente para hacer la diplomatura en Buenos Aires pero que se les complica viajar a Rosario. Ahora, eso es lo teórico. Eso es teórico y práctico. Y lo práctico ¿dónde es en Rosario? La parte teórica se hace los viernes a la tarde en el aula y la parte práctica se hace en un hípico que nos adquieren las instalaciones de la universidad digamos para hacer toda la parte práctica todo el sábado. Ahí cuando vas al hípico le decís que tiene razón que ustedes ya saben por supuesto ustedes. Es lindo también poder cambiar opiniones y que la gente pueda ver otras cosas distintas porque yo siempre digo yo también vengo de mi abuelo que era peón de campo yo me crié yo no tengo campo pero me crié con amigos en el campo y fueron los días más felices de mi vida pero si me doy cuenta y si necesito si quiero seguir creciendo asumir que lo que estaba haciendo estaba mal o que lo podía hacer mejor digamos. Entonces esa parte yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para poder cambiar. De todos modos siempre es muy lindo y uno se encuentra en un gente de campo que también tiene ganas de cambiar ganas de mejorar y para mí mucho más gratificante eso que el aficionado que su papá le compre el caballo porque esta gente sabe lo que es cambiar el aprendizaje de toda tu vida y que te transmitieron tus padres tus abuelos es muy difícil y más cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera. Y ahora hay otro proyecto. Ahora hay otro proyecto. Este año empezamos a armar con una psicóloga con una licencia en psicología que me llamó para hacer una diplomatura también con caballos que es de aprendizaje y desarrollo del potencial humano con caballos en libertad. Así que bueno, estamos armando toda la parte teórica la práctica también los caballos todas las instalaciones ya para alargar en marzo de mañana del 2020. O sea, no te queda nada. No queda nada. Ya quedan dos meses y medio para terminar de preparar todo y arrancar. Es de marzo de diciembre durante diez meses. Una vez por mes. ¿Es imposible capacitar a alguien solamente desde lo teórico? Sí. Sí, digamos que no sirve porque cuando te encuentras con el cabestro y tenés el caballo al frente las cosas ya no siempre son lo que dice el libro, ¿no? Pero creo que de la misma manera solamente la práctica no sirve. Yo siempre pongo el ejemplo del médico, ¿no? Un médico no sé, imaginemos un cardiólogo no aprendió a operar del corazón matando gente. Han tenido que estudiar cinco, seis, diez años del libro para ir haciéndolas prácticas, ¿no? Entonces, la teoría es fundamental, la teoría es fundamental, también es fundamental la práctica. Seguro. Creo que solamente la práctica no sirve y solamente la teoría tampoco, tienen que estar alrededor. Seguro. Mariano, una vez te pregunté, al principio que nos conocimos, vos decís, doy capacitaciones en la última estancia del sur del país, ¿hay caballos salvajes todavía? Hay algunos caballos salvajes, en algunas zonas del país, ¿sí? Quizás no es el animal salvaje que conocemos o que está en África, por ejemplo, que yo en África no he visto caballos, he visto cebras, ¿no? Y otros animales más, pero no sé si ese salvaje, el animal que no conviene con el ser humano, ¿sí? Hay manadas de esas en algunos lugares del país, yo no las he visto, me han informado sobre eso, pero, pero bueno, no sé si el salvaje ese, el salvaje africano, ¿entendés? El salvaje que no convive más con el ser humano, o sea, ya, límites, límites, hay en todos lados, alambrados ya están ahí en todos lados, a las mil hectáreas, a las veinte mil hectáreas, o las trescientas mil hectáreas, pero ya hay alambrados, ¿está? que ven los documentales, que ven el Mustang y todo eso, ya no es chiste, ¿no? Hay manadas que sí, que no tienen contacto con el ser humano, que crecen libres y salvajes. ¿Y se alimentan del...? De lo que está en el campo, claro, allá las dimensiones en el sur son realmente grandes. Mañana, te dicen Mariano, este, vamos a la doma de Jesús María, ¿vos acordás? Sí. ¿Vas? Yo voy, sí. ¿Y la ves y qué te pasa? Mirá, como en todo el camino que he tenido yo desde que estoy con los caballos, que es casi desde que nací, he tenido mi etapa también de pasar por la gineteada, ¿sabes? Que es lo que vemos en Jesús María. Así que yo gineteaba cuando era chico, yo tenía 17, 18, 19 años y gineteaba porque ese era ese era mi ambiente, esa era la gente con la que yo frecuentaba, la gente del campo y conozco eso, lo pude conocer de adentro, ¿no? Entonces, a mí no me pasa nada, yo, ¿cómo deciste? A ver, hay gente que vive de eso, sí, yo elijo otra cosa, de hecho, cuando le hice, tampoco le hice por necesidad. Sí, sí, no, pero me refiero a que elegís como tu forma de relacionarte con el mal desde otro lugar. Desde otro lugar, pero jamás juzgaría eso, primero porque no soy quien para juzgar absolutamente nada, pero eso menos porque lo conozco, sé que hay gente que vive de eso, tengo amigos de la gineteada, amigos que han fallecido, amigos que tienen clavos en la columna de gineteada, pero gineteada para ganar una moneda más, ¿entendés? Entonces, yo le diría al que está sentado en la silla diciendo, ay, el mal dato de los animales, sí, pero vos estás sentado en la silla, vos no sabes lo que es esta historia, vos no sabes dónde viene, vos no sabes ni siquiera cómo vive el caballo, porque el caballo de gineteada que muchas veces es el punto por el cual la gineteada es cuestionada, es el caballo que mejor vive.